¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de continuar siempre realizando este tipo de actividades y sobre todo no solo compartiendo conocimientos para generar competencias en cada uno de ustedes, sino también en brindarles esa oportunidad de poder participar y tener un perfil en la plataforma de Producers Market que les permitirá tener sus productos exhibidos ante mercados internacionales, ya que esa es una de las principales virtudes entre la forma en la cual nosotros podemos comunicar y cómo está organizada nuestra cooperativa, ¿verdad? Pero también esa amplitud que nos permite tener la plataforma también nos da ese acceso hacia nuevos clientes y nuevos mercados que están buscando productos en específico. Nos estuvieron escribiendo varios, persisten siempre algunas pequeñas dificultades para la inscripción en la plataforma, vamos a estar compartiendo de nuevo unas guías y vamos a organizar constantemente algunas sesiones extraordinarias para orientarlos siempre en lo que es la inscripción en el sistema, que cuenten con su perfil y que sea muchísimo más fácil acceder a las actividades que estamos organizando. Una vez ustedes cuenten con su perfil también tendrán los accesos a los materiales que se comparten en estas actividades, como es la presentación, algún material adicional, como en este caso vamos a estarles tratando de compartir también una plantilla que ustedes pueden utilizar para poder hacer una calendarización de contenido y programar qué es lo que ustedes quieren y de acuerdo a las necesidades que ustedes determinen de su cooperativa y también a la época del año, porque ya nos estamos acercando hacia las épocas de celebración y tenemos que tomar eso en consideración de manera planificada y sobre todo anticipada para empezar a trabajar con esto, con nuestro grupo objetivo y nuestros clientes. Acá en Guatemala les mandamos un fuerte abrazo, estamos ahorita unidos con Unidades de América Latina, también Perú está presente y Produces Market, que es global, pero en Guatemala no me dejarán mentir los compatriotas que están ahorita asistiendo de nuestro lado, que hay quejas de muchos clientes, que parece que hasta en agosto empiezan ya algunas tiendas a ofrecer bolitos de Navidad, foquitos, regalos, etc. Entonces ya la Navidad no la están, como quien dice, presentando de una manera demasiado anticipada, pero son formas en las cuales los diferentes comerciantes se encuentran esa manera de aprovechar la estacionalidad. Estoy muy agradado, veo que veo nuevos usuarios de Guatemala, de nuestro nuevo curso de formulación de planes de negocios, bienvenidos a ellos, les comentamos sobre Produces Market y creo que por eso están conectados hoy, están interesados en poder participar de ese beneficio que nos da nuestro aliado global y nosotros más que contentos en que podamos agradecer a esa comunidad. Así que bienvenidos para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Contreras, Andrea Quispe está también acá presente detrás de cámaras y el día de hoy nos va a estar acompañando Pablo Lucero de la organización Producers Chores en este tema tan importante de cómo generar ese tráfico en nuestras redes sociales y reactivarlas para realmente cumplir con nuestros objetivos de comunicación y también estar bastante bien organizados en esa planificación que es necesaria en ese calendario de creación de contenido. Así que muchas gracias por su asistencia, dejo en el uso de la palabra a Pablo Lucero y solo les extiendo ese saludo de parte de todo el equipo de NCDA Cruza y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que gracias a ellos podemos realizar estas actividades. Adelante Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, me escuchan bien, solo háganme saber si todo está en orden. Hoy me encuentro junto a mi compañera Azul Lucero, compañera y hermana. Trabajamos juntos en Producer Trust, esta empresa que, muchísimas gracias Walfred, que nos dice que se escucha bien. Decía que trabajamos en Producer Trust, es esta empresa que realmente trabaja día a día para generar puentes entre los clientes y el agricultor de una manera directa con el objetivo de poder llegar al producto de una manera más genuina, más formal, más transparente. Y bueno, como todos sabemos, el pasamano que tienen nuestros productos hasta llegar al cliente, a veces hace que todo el valor, el costo, por un lado sea mayor y las ganancias sean menores. Entonces, Producer Trust busca ayudar en ese punto, en esa problemática en especial. Y junto a mi compañera Azul Lucero vamos a contarles, antes de que comience a compartir pantalla, quería comentarles a todos que al inicio, mientras estábamos esperando, escuchábamos una canción, una música de fondo. Esa música es el himno de las cooperativas, que bueno, el himno de las cooperativas está escrito en idioma vasco. La canción esa que escuchamos no se entiende realmente lo que dicen, pero la primera frase dice, el éxito está en la unión de las voces y el trabajo de las personas en conjunto. Así que, con esa frase quiero abrir hoy el webinar, que nos va a llevar a entender un poco más, cómo compartir más nuestro mensaje. Mientras que parten, los saludo a todos, buenas tardes, buenos días para los que están más tempranito. Por estos lados les comento, se está viendo todo el escritorio, ahí está. Trabajamos juntos con Pabliu hace más de siete años ya juntos. Nos conocemos hace mucho más. Nos conocemos hace más de muchos treintas. Yo la conocí cuando ella tenía un año y medio más o menos, ella me conoció desde que nací. Desde siempre. Es mi hermana Maya. En fin. Ya me encuentro ahora mismo en Argentina, Pabliu se encuentra ahora mismo en Italia, así que estamos en horarios bien diferentes a quienes están por ahí en Perú, Guatemala, no sé si de alguien más de algún otro país que nos esté acompañando, nos quiere comentar ahí en el chat. Por mi parte, estaré atenta al chat durante todo el evento y también soy la encargada de acompañarlos en el proceso de crearse un perfil dentro de Producer Market, que también, no sé si tienen muchas ganas, yo estoy con ganas de que participen. Si tienen ganas, los invitamos a que nos cuenten si ya nos conocen, si ya nos han visto, si han visto algún otro curso de Pabliu, porque Pabliu siempre está dando cursos, así que lo pueden haber visto en otras ocasiones y también lo pueden ver, ah, mira, de El Salvador, Jorge, y Joel también de Perú. Perfecto. O sea, para hacer un resumen, prácticamente, no, perdón, con esto de las horas, aquí son las 6 y 20 de la tarde, en Argentina son las... 1 y 20. Y en Perú... Son las 10 de la mañana, en Perú las 11. 11 y media. Estamos como en todo el día. Nosotros ya llevan el medio del día, Pabliu en el final. Literalmente unir estas voces. Así que, bueno, perdón Azul que te interrumpí, quiero ir de lleno a mostrarles lo que es un perfil, que Azul decía que ella es la encargada de crear los perfiles, de acompañarlos en el proceso de creación. Voy a contarles qué es un perfil, para que entiendan de qué se trata todo esto. Por ser parte de este webinar, ya tienen acceso a nuestra plataforma y nuestra comunidad de agricultores que está en más de... 100 países. Más de 8.000 productores trabajando con nosotros, y prácticamente lo que nosotros apostamos es a la historia que está detrás de cada producto. Contar la historia del productor, contar la historia de la organización, de la cooperativa, de la asociación, contar la historia de quiénes están detrás de ese producto, y por ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí, fíjense que en el perfil pueden tener una imagen que nos da el pantallazo general de dónde se encuentra, el logo, después leemos ahí dónde está, hay una breve historia, que está en inglés justamente porque nuestro equipo trabaja a nivel mundial, y lo que buscamos es crear nuevos mercados para ustedes o para quien esté dentro de la plataforma. Aquí pueden ver las certificaciones, aquí está también un resumen de la misión, y una galería de fotos que muestra desde cerca qué es lo que hace la empresa, dónde se encuentra, quiénes son los trabajadores, cómo lo hacen. Nosotros sugerimos que estas fotos sean realmente desde la interna de la empresa, de lo que pasa en la finca, de lo que pasa en la cosecha, de lo que pasa en el proceso de creación, y luego tenemos el Marketplace donde sí podemos ir directamente a los productos, y lo interesante aquí es que quien esté interesado en comprar algún cliente de nuestra comunidad puede directamente contactar a ustedes. Nosotros todo esto lo hacemos gracias a la colaboración con NSA Clusa, y gracias a toda la organización de USAID, y gracias a ustedes que hoy están aquí, todo esto es accesible a ustedes solo por estar participando, no tienen que pagar nada, pero sí hay un proceso de creación en la cual Azul, mi compañera, los puede llegar a seguir, para recaudar la información. Sí, lo que necesitamos básicamente para llenarlo, es como explicó Pabliu, son algunos de sus datos, porque necesitamos saber su nombre, que es su pequeña historia, no hace falta una gran historia, tener unas fotos, el logo, y todo eso, ustedes me lo van a brindar a mí, a través del correo que han dejado al inscribirse en este curso, yo me voy a estar contactando con ustedes, para poder crearles estos perfiles, para quienes ya lo tengan, que me imagino que hay algunos que sí lo tengan, porque ya habían participado en el curso, y quieran mejorarlo, también es conmigo, yo les voy a dejar ahora en el chat, tanto mi teléfono, como mi correo, pero de todas maneras, por ya ser parte de este curso, nosotros nos vamos a contactar con ustedes, porque el objetivo es que, ya sea un pequeño productor, o un gran productor, tengan su presencia digital, tengan este espacio, donde puedan mostrar, quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, y poder contactar a nuevos compradores, a nuevos compañeros, a nuevos colegas, que hacen a esta comunidad, que es Producers Market, y como ya lo dijo Pabliu, esto no tiene costo, ni ahora, ni nunca, porque es un servicio que le brindamos, para que tengan un espacio, donde existan, todos los productores, pequeños, grandes, medianos, los que sean, les voy a compartir, mis datos en el chat, me pueden escribir por whatsapp, a ese, ahí Luis está escribiendo, en el chat, diciendo por favor, compartan los datos, quiero solo mostrar, si Manuel querías decir algo, tranquilo, sí, perdón ahí la interrupción, correcto, ya que, pues estamos, teniendo esa buena participación, también les comentamos, que a través del registro, del evento, que está en la página, de la escuela, de empresas cooperativas, ahí, nos pueden también, dejar todos esos datos, porque esa información, después de cada evento, se lo compartimos, directamente, al equipo de Producers Market, y ahí ellos van a ver, todo su perfil, para poderse poner, en contacto con ustedes, adicional, es importante, siempre que nos compartan, verdad, también los enlaces, de las redes sociales, que en ese mismo formulario, están, solo se tienen que meter, a su Facebook, copian el enlace, que está en el Facebook, y lo pegan, en ese espacio, de donde está, el espacio, para que coloquen Facebook, y lo hacen igual, con Instagram, para que hacemos eso, para que el equipo, el equipo de Producers Market, también pueda evaluar, cómo es de que ustedes, están en este momento, con sus, administrando sus activos digitales, y también les puedan dar, ahí una asesoría, además, todo eso, le sirve al equipo, para poder crear el perfil, que se les va a ofrecer, para su cooperativa, así que, todo esto es con lo mejor, de las intenciones, y de brindarles, un mejor, acompañamiento, verdad, en todo este proceso, muchas gracias. Perfecto, gracias Manu. Me gustaría agregar, y aprovechando, que veo que hay cooperativas, tenemos, un, un apartado especial, para las cooperativas, porque también nos interesa, más allá de darle, esa visibilidad, a la cooperativa, en general, a cada una de las personas, que son parte, de la cooperativa, nos gusta, nombrarlos, y darles, ese reconocimiento, entonces, para esas personas, que inscriben, a la cooperativa, también pueden inscribir, a las personas, que están dentro, de la cooperativa, todo esto, se los puedo explicar, como uno a uno, por correo, ahí les acabo de mandar, mi número de teléfono, y un link, para, ¿cómo? Un ejemplo, de alguna cooperativa, que tengamos en la plataforma, así se lo mostramos. Unicafec. Urni. Unicafec. Unicafec. Así. Sí. Unicafec. Sí. 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 Es una cooperativa. Ahí podemos ver, todos los elementos, que previamente nombramos, y algo, que va a ser un anexo, además de los productos, que cada uno, de los productos que tengan, los vamos a poner, pueden ver ahí, la cantidad de afiliados, dentro de la cooperativa. En este caso, esta cooperativa, tiene 401 afiliados, y ahí van a poder ver, los nombres. Para esto, es poner los nombres, no necesitamos más información, por ahí puede parecer, que es una información sensible, pero no es nada más que eso, y sobre todo, para darle visibilidad, a esas personas, que son parte, y hacen que la cooperativa, sea lo que es. Entonces, yo me voy a estar comunicando, con cada uno de ustedes, si a alguno en particular, le interesa, ya ahora mismo, y demás, me quiere dejar sus datos, su nombre, su teléfono, su nombre de la cooperativa, o nombre de la empresa, me lo deja en el chat, yo lo agarro, y los contacto, a la brevedad, y si no me pueden escribir por Whatsapp, ahí les dejé el link, de mi Whatsapp personal, para que me puedan escribir. Y ahora sí, creo que, sí. No, 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 quería decir, que también, acabo de compartir, la página, de Producers Market, porque, nosotros trabajamos, en crear sus perfiles, y, cuando ustedes, rellenaron la información, para entrar a este webinar, dejaron sus datos, entonces nosotros, con algunos de ustedes, seguramente, ya podremos comenzar, los perfiles, pero mientras tanto, pueden entrar, y fíjense que tienen un buscador, donde pueden poner, cacao, cacao, y nos darán todos, los productores de cacao, que tenemos dentro, de nuestra comunidad, como para ver, también, si ustedes comercializan cacao, ver como otros, otras cooperativas, otras organizaciones, están promoviendo, su actividad, esto sirve mucho, para crecer también, para tomar inspiración, digámoslo, y crear redes, aquí tenemos los filtros, de los países, bueno, investiguenla, entren, den una vuelta, nosotros hace varios años, ya que trabajamos, en que esta experiencia, a través de las redes sociales, o de las plataformas, de las pantallas, con internet, sea siempre más amigable, porque lo real, es que el futuro, de la agricultura, es siempre más digital, y tenemos que estar preparados, como equipo, como organización, como cooperativa, como agricultores, tenemos que estar preparados, para afrontar, estos cambios, que justamente, ayudarán, a nuestras ventas, a nuestras conexiones, conseguir nuevos colaboradores, expandir nuestro mercado, hacia el extranjero, y por qué no, empezar a exportar, a Europa, a Estados Unidos, hemos tenido, muchas, situaciones, en las cuales, a través de nuestra, de nuestra plataforma, hemos podido concretar, ventas, al extranjero, entonces, nuestra, más, humilde, intención, es poder ayudar, a generar, más, fácil, el uso, de la información, quiénes son ustedes, qué es lo que hacen, y contarlos, de una manera, que atraiga al público, y eso es lo que vamos a hacer hoy, justamente, vamos a entender, un poco, cómo vamos a contar, cómo vamos a, a ver, que voy a compartir, esto, 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 ok, entonces, uy, se me fue, ahí voy, sí, ok, entonces, vamos a entrar del lleno, al tema del día de hoy, sí, cómo generar tráfico, en las redes sociales, crear un, inbound, con tu contenido, y conseguir reuniones, con futuros clientes, o sea, muchas personas, me, me preguntan, cómo hacer para vender, por internet, cómo hacer para vender, por las redes sociales, cómo transformar, mi Facebook, o mi Instagram, en, en embudos, donde mis clientes, llegan a través de ellos, de esos canales, y cómo realmente, cerrar, un trato, cerrar una venta, a través de las pantallas, sí, no es algo, que realmente sea, de una sola manera, pero hoy, yo les voy a contar, un, una, un modo, una modalidad, que funciona mucho, y que estadísticamente, realmente, puede llegar, a hacer que sus ventas, suban, sí, aumenten, a través de, de un trabajo, en el cual, generamos una estrategia editorial, ya les voy a explicar bien, qué es, y, hacemos una acción, para poder, cerrar una venta, a través de las redes sociales, entonces, como dice ahí, este webinar, proporciona, una hoja de ruta, práctica, para aquellos, que buscan mejorar, su estrategia de redes sociales, atraer más tráfico, y convertir ese tráfico, en clientes, a través de contenido, valioso, y tácticas, del inbound marketing, que ya les voy a contar, qué se refiere, me acabo de dar cuenta, que tenía la fecha vieja, perdón, no es que acá en Italia, es el 10, no, acá sigue siendo, el mismo día que allá, me equivoqué yo, perdón, había cambiado, de otra fecha, claro, ustedes están en el futuro, si no, aquí hay una frase, perdón la interrupción, hay una frase en Guatemala, que se hizo famosa, que dicen, cuando aquí es de día, ya es de noche, pero, por el momento no aplica, bueno, aquí ya es de noche, aquí ya es de noche, porque estamos entrando, en el invierno, y aquí, donde estoy yo en Italia, en el norte de Italia, a las 4 de la tarde, es de noche total, y aquí ya son, ya las 6 y media, en fin, vamos adelante, crear una estrategia editorial, para redes sociales, la importancia de planificar, el contenido, para mantener una presencia constante, y relevante, los pasos, incluyen, definir el público objetivo, ahora vamos a entrar de lleno, esto es simplemente, una introducción, definir el público objetivo, crear contenido adecuado, para cada plataforma, y establecer un calendario, de publicación, para entender, cuándo, qué vamos a publicar, cuándo lo vamos a publicar, entonces, ¿qué es una estrategia editorial? es un plan, estructurado, que define, cómo, cuándo, y qué tipo de contenido, se publicará, en las redes sociales, o en cualquier plataforma, de comunicación, que utilicemos, a través del internet, su objetivo, es mantener una presencia, el objetivo de la estrategia, es mantener una presencia constante, nuestra constancia, nos va a llevar, a poder cerrar ventas, y una presencia coherente, alineada con el contenido, y con los intereses, de ese público objetivo, que hemos detectado, para nuestros productos, para nuestra actividad, nuestros servicios, lo que queramos ofrecer, entonces, vamos a, en esta estrategia editorial, a seleccionar, las redes, que vamos a utilizar, para tener ese impacto, para llegar al público, y ahí vamos a generar, esas interacciones, con la audiencia, haciendo las publicaciones, vamos adelante, los pasos, como les decía hace un ratito, ahora vamos a entrar de lleno, los pasos para crear, una estrategia editorial, lo bueno es que, esta presentación, se las vamos a enviar, o sea, ustedes van a tener acceso, a esta presentación, pero presten atención, cualquier pregunta, la dejan en el chat, Azul puede estar contestándolas, tranquilamente, y entonces, los pasos, para crear una estrategia editorial, son, definir el público objetivo, a quien queremos, realmente venderles, si, a quien, cuál es nuestro nicho, cuál es realmente, nuestro target, cuál, quiénes son las personas, que compran, que consumen, lo que nosotros ofrecemos, sea un servicio, o un producto, si, quiénes son, detectarlas, realmente, a estas personas, por edad, gustos, y entender, cuál es, cuál es la problemática, que nosotros vamos a solucionar, con nuestro servicio, o nuestro producto, cuál es, ese beneficio, que adopta, o que gana, este target, este grupo de personas, para, para poder, afinar, aún más, nuestro producto, para que llegue, y pueda, realmente, solucionar, ese problema, entre comillas, son problemas, que a nosotros, nos van a servir, para poder desarrollar, el modo, en el que vamos a comunicar, problemas, que pueden ser, por ejemplo, si, si mi, mi organización, comercializa, algún producto, orgánico, lo que yo puedo, estar solucionando, es un estilo de vida, o sea, le estoy ofreciendo, tener un mejor estilo de vida, con mi producto, entonces, el problema, es que, nosotros vamos, a abordar, el problema, con la solución, si, no sé si se entiende, entonces, a través de ese, razonamiento, vamos a crear, contenido adecuado, para cada plataforma, para las plataformas, que nosotros, querramos, utilizar, si, si no quieren utilizar, todas las plataformas, que existen, como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y todas las plataformas, que existen, pueden elegir, solo una, o dos, si, pueden elegir, solo Instagram, y Facebook, y con eso, ya iniciar, de hecho, se pueden generar, ventas, a través de Instagram, se pueden generar, ventas, a través de Facebook, y, estas dos, ejemplos, porque, vamos a tratar, de, de poder llevar a cabo, una, una estrategia, de embudo, para generar, esa, esa, fuerza, que, que una plataforma, puede hacer a la otra, si, y como hacer, que el contenido, que yo publico, en Instagram, puede ayudar, a Facebook, y el, el contenido, que yo publico, en Facebook, puede ayudar a Instagram, ya vamos a entender, cómo vamos a hacer, esta, esta relación, entre las plataformas, si, establecer el calendario, de publicaciones, que ahora les voy a dar, un ejemplo, de cómo crear, un calendario, dígame si voy muy rápido, pero, a mí me entusiasma, esto es un tema, que a mí me encanta, porque es muy, muy, muy tedioso, muy, fatigoso, se dice, fatigoso, perdón, que se me cruza el italiano, pastidioso, cuando yo tengo que hacer esto, y no sé hacerlo, cuando yo tengo que hacer esto, y lo hago sin saber, bueno, voy a publicar hoy, mañana no voy a publicar, me voy a olvidar, luego voy a decir, ay, no, hace mucho que no publico, tengo que publicar algo, sí, sí, tengo que publicar, y entonces, ¿por qué estoy publicando? ¿Estoy publicando porque, porque yo, tengo la necesidad y la ansiedad de tener que hacerlo, o estoy publicando porque estoy alimentando una estrategia más grande? Entonces, entender cómo generar esta estrategia editorial, nos lleva a hacer las cosas con un objetivo mayor, ¿sí? Y el objetivo principal puede ser generar más ventas, pero hay otros objetivos que son muy importantes, que nos ayudan a poder afianzar la audiencia, ¿no? Nuestro público, generar confianza, transmitir quiénes somos, hacernos conocer, y todo eso, esa fidelidad que se puede generar a través de nuestro contenido, para que al final, podamos cerrar una venta. Ahora vamos a llegar al punto de cómo cerrar la venta, que es muy interesante, y a mí me encantaría que ustedes lo pongan a prueba, porque a mí me ha dado resultados, yo en paralelo tengo un emprendimiento personal, después si quieren se los cuento, y funciona. Entonces, bueno, puede funcionar mejor, sí, cada día ahí metiéndole. Entonces, bueno, establecer el calendario de publicaciones con las frecuencias, las horas, el tipo de contenido, qué es lo que voy a publicar, qué día lo voy a publicar, qué va a decir cada uno de esos contenidos, ¿sí? Lo ideal es poder entender de esta estrategia un esquema simple, que no nos lleve mucho tiempo, y que nosotros podamos dedicar por lo menos una hora al día, ¿sí? Esto es más o menos la estrategia, a dedicar una hora para poder llevar de lunes a viernes, ¿sí? Esta estrategia y poder iniciar a vender a través de las redes sociales, ¿sí? Luego, una vez que nosotros estamos, estamos, ya publicando, llevamos ya un tiempo que nuestro público ha iniciado a, estamos cerrando ventas, estamos, estamos activos, ¿sí? Tenemos que analizar los resultados, y seguir ajustando la estrategia, según el rendimiento de cada mes, ¿sí? Una vez al mes, nos sentamos y analizamos cómo fue ese mes, con todas las publicaciones que hicimos, cuántos comentaron, cuántas ventas tuvimos, y empezamos a hacer ajustes en nuestra estrategia editorial, que puede ser ajustes en el tipo de contenido, la cantidad de veces que hemos compartido, cómo cerrar la venta, quizás como lo venimos haciendo, no está funcionando, y necesitamos hacer algunos ajustes, ya voy a llegar a eso, ahí va, Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo, de una estrategia editorial mensual, que puede ser la misma estrategia, para todos los meses, solo lo que va a cambiar, para no hacer todas las publicaciones iguales, va a cambiar obviamente el contenido, pero me he tomado la, 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 la libertad de escribir algunos ejemplos, de cómo lo, lo organizamos nosotros, en lo personal, cómo lo organizo yo, y, es una estrategia muy simple, que no nos, no nos pesa mucho, porque fíjense, en una semana, vamos a hacer tres publicaciones, ¿sí? es una, es una estrategia editorial, bastante rica, de contenido, porque cada semana, vamos a publicar tres veces, y, y asimismo, podemos contarnos, en el mes, las doce publicaciones, que vamos a tener, a estas doce publicaciones, yo las voy a separar, en tres, ¿sí? La primer, el primer espacio, el primer, el primer paquete, el primer grupo, de publicaciones, va a hablar siempre, de, perdón, de la actividad, de la empresa, ¿sí? El segundo grupo, va a hablar de las ofertas, y las invitaciones, a los eventos, cuando estamos en una feria, cuando estamos en una feria, cuando realmente, tenemos un evento, un lanzamiento, una nueva, un nuevo producto, que lanzar, ¿sí? Y el tercer grupo, son los testimonios, donde nosotros vamos a mostrar, el impacto, que tienen nuestros productos, o nuestros servicios, contado por nuestros clientes, ¿sí? Vamos a entender, cómo vamos a llegar, hasta ese contenido, pero fíjense, en el, en la publicación, número uno, les sugiero, crear, hacer una foto, del equipo de trabajo, en un proyecto relevante, o en la oficina, una foto, del equipo de trabajo, ¿sí? Y les he escrito, una descripción, explica brevemente, el tipo de trabajo, que se está realizando, resaltando, la importancia, de la colaboración, dentro del equipo, y usa hashtag, vamos a hacer un paréntesis, ¿qué son los hashtags? Quizás algunos ya los conocen, para aquellos que no los conocen, son, estas, estos, estos comandos, estas, direcciones, que nosotros escribimos, perdón, con el, el símbolo del numeral, y el nombre, que cuando nosotros cargamos una foto, y escribimos este hashtag, luego, cualquier persona, puede entrar a este hashtag, y nuestra foto va a estar ahí, se crean como bancos de imágenes, ¿sí? Con, eh, los temas, eh, que está tratando la publicación, ¿sí? Entonces, mmm, dos, tres hashtags, está bien, ¿sí? Nuestro objetivo de este, de este primer foto, es mostrar el compromiso, y el profesionalismo del equipo, ¿sí? Pero, nos vamos a la publicación número dos, y ahí sí vamos a hacer, un, vamos a presentar, vamos a hacer una oferta, una invitación a un evento, que puede ser también, que ofrecemos un webinar, que puede ser que, que ofrecemos una reunión, o, o, o publicamos una oferta, solo por esta semana, algo así, ¿sí? Esto, como la descripción lo dice, no te pierdas nuestro próximo evento, y ahí es que explicas un poco el tema, inscribe, inscríbete ahora, descúbrelo, inscríbete, guiar a nuestro público, para que haga algo, y en este caso, podemos llevarlo, a que se inscriban a ese evento, o a que sepan más, o para cualquier información, escríbenos, o comenta una palabra en particular, y te contactaremos, en fin, aumentar el interés de los eventos, mejorar la conversión, y la conversión de inscripciones, la cantidad de personas, de participantes, digamos, y en la publicación, número tres, vamos a hablar de testimonios, testimonio, en formato video, o imagen, como ustedes quieran, donde un cliente satisfecho, nos cuente su experiencia, ¿sí? En la descripción, gracias, y el nombre del cliente, por confiar en nosotros, esto es lo que tiene para decir, sobre su experiencia, muy simple, y mandamos el video, de nuestro, nuestro cliente satisfecho, ¿sí? Esto va a generar confianza, y credibilidad con la audiencia, fíjense, yo he escrito, todas las semanas, exactamente, no hay una publicación, que sea igual a la otra, y tienen toda la información, de cómo ya, comenzar, con una, una estrategia editorial, de qué es lo que tienen que hacer, mi consejo, es, trabajar durante, una semana, o el tiempo necesario, para generar, estas publicaciones, y tenerlas, por lo menos, la mitad, o si pueden, todas, ¿sí? Las 12 publicaciones, y comenzar a publicar, ese, una vez que ya tengamos, todas las publicaciones hechas, ¿sí? Comenzar a publicar, tres veces a la semana, decían ustedes los días, dependiendo, de su público, ¿sí? Dependiendo de las horas, con más tráfico, en sus redes sociales, por ejemplo, Instagram, tiene, un botón, en el cual, ustedes pueden ver, las estadísticas, y les muestra, en qué horario, la gente, está más conectada, y, y tiene como más, es más propensa, a mirar las publicaciones, por lo general, es por la tarde, ¿sí? Por la tarde, no más de las 7 de la tarde, antes de las 7 de la tarde, como entre las 3 y las 5 de la tarde, es el horario perfecto, para publicar, que, que es, es interesante, porque podrían elegir, no sé, los martes, los jueves, y los sábados, para hacer las publicaciones, dejando un día por medio, y luego está el domingo, y el lunes, y luego de nuevo, martes, jueves, y sábado, o, porque no, domingo, martes, y jueves, o lunes, miércoles, y viernes, eso lo deciden ustedes, lo pueden ir cambiando, lo pueden ir modificando, pueden hacer una semana, de una forma, una semana de otra forma, para entender cuál es, la que más, eh, interacción con el público, ha tenido, cuál es la estrategia, que funciona mejor, para ustedes, entonces, yo, no, no estoy acá, no les voy a leer, cada una de las publicaciones, que ha escrito, pero, eh, luego, ustedes, van a recibir, este, este documento, y pueden analizarla, por ejemplo, como les había dicho, están separadas en tres, sí, y están, por semanas, sí, entonces, lo que, unas pautas generales, para cada publicación, usar fotos auténticas, sí, de ustedes, que no sean reales, porque, eso puede, eso puede generar, eso puede ser contraproducente, sí, si utilizamos fotos, eh, de empresarios, que están sonriendo, y abrazándose, que no somos nosotros, a la larga, no funciona, sí, porque realmente, lo que más funciona, hoy en día, en las redes sociales, es poder ser transparente, sí, hay muchos, muchos youtubers, y muchas personas, que tienen muchísimos seguidores, que se han hecho virales, por, por mostrar su día a día, eh, y realmente, es lo que hoy en día, la gente consume, sí, algo real, 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 entonces, no importa, si no tienen el último teléfono, que graba, con la mejor calidad del mundo, si no tienen cámaras de video, o si no tienen, los, los materiales, o los, las herramientas, para, para poder hacer algo, de máxima calidad, cinematográfica, eso, también puede ser positivo, sí, utilizar hashtag, eh, para cada uno de los temas, es importante, porque yo, como les decía, se crean bancos de imágenes, donde la gente puede, ir a, a buscar, y encontrarlos a ustedes, también, y, incluir las preguntas, o llamadas a la acción, en la descripción, para motivar la interacción, el engagement, es justamente, la interacción, de hecho, es interacción, en inglés, entonces, eh, piensen bien, cuál es, el, la llamada, la acción, que ustedes, van a hacer, sí, cómo van a, a hacer esas preguntas, al final, y que no sean preguntas, que se respondan, con sí o no, que sean preguntas, inducidas, a, a una respuesta, sí, que sean, que sean, abiertas, sí, y, eh, el tono, de la publicación, adaptarlo, eh, a la personalidad, de la empresa, sí, si va a ser formal, o también, a la, a la personalidad, de la misma publicación, si, si tiene que ser más cercano, si tiene que ser más profesional, o más informal, y mantener una coherencia, en todas las publicaciones, esa coherencia, puede ser una coherencia visual, como por ejemplo, utilizar siempre, el mismo tipo de letra, sí, la misma tipografía de letra, eh, o, o una, una paleta de colores, sí, eso puede llegar, eh, llegar al público, de una manera, donde le genere, esta, esta, eh, esta continuidad, en la, en la comunicación, eh, esto, justamente, por, por lo que es la, la estrategia editorial. Entonces, hagamos de cuenta, que nosotros, ya tenemos nuestra estrategia editorial, hemos trabajado duro, hemos sacado fotos, hecho videos, llamado a la persona, escrito todos los, las, las explicaciones de cada publicación, tenemos todo, estamos listos, para publicar, estamos ya listos, y, muy preparados, para llevar, adelante, nuestra, nuestra estrategia editorial, pero, nuestro objetivo, es vender. Entonces, recuerden, realmente, que en ese momento, donde vamos a publicar, si nuestro objetivo principal, es cerrar ventas, nos podemos apoyar, en, 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 en el segundo paquete, que les mostré, de ofertas, invitaciones a eventos, y, vamos a, a generar ese contenido, de nuestros productos, o nuestros servicios, para, para poder, interactuar con las personas, específicamente, con ese tema. Antes de saltar directamente, a, a las ventas, quería mostrarle, estos ejemplos, que me había olvidado, que los había puesto, pero es muy importante, porque esto, esto genera, esa continuidad visual, ¿sí? Fíjense que esto, lo pueden generar ustedes, con cualquier programa, de diseño gratuito, como Canva, o, o, o lo que sea, para, para ustedes tener una idea, de decir, bueno, voy a publicar una foto, un reel, un video, un carrusel, una foto, y un reel, una foto, y así, organizarlo, como ustedes quieran, para que tenga una continuidad, y ustedes entiendan que, por ejemplo, al mes, esto justamente son 12, estas que estoy viendo acá, al mes tenemos que generar, uno, dos, tres, cuatro reels, uno, dos, tres, carruseles, uno, dos, tres, cuatro, fotos, y, un video, entonces ya sabemos, cuál es el material, que necesitamos crear, ¿sí? El tipo de contenido, ¿sí? Que vamos a hacer, reel, foto, video, esto les puede servir, como para, darse una idea, y decir, y no estar pensando, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Voy a publicar un reel, o voy a publicar una foto? Nosotros vamos a nuestra estrategia, vemos que lo que tenemos que hacer, es cada uno de estos tres, es la semana uno, la semana dos, la semana tres, la semana cuatro, ¿sí? Esto es un mes, un mes de trabajo, al igual que aquí, bueno, aquí tenemos una semana más, que podría ser la semana, una semana muerta, que se le llama a veces, una semana que puede ser, utilizada para fechas específicas, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, ¿sí? Tenemos ahí una pregunta, ¿qué es un carrusel, y cuál es la diferencia entre el video y el reel? ¿Y cuál es la diferencia qué? Entre el video y el reel. Ah, ok, el carrusel es la modalidad que nos ofrece Instagram, para cargar varias fotos, y cuando tú estás viendo, pasas una foto a la otra, y hay como, creo que te deja poner hasta 20 fotos, y hoy en día se le puede poner hasta muchas. Si tienes acceso, si tienes acceso, perdón, al chat, ahí nos ha compartido, Ixcel, Ixcel, no sé, disculpa cómo se pronuncia, pero hay una dirección de Instagram, que es un bonito ejemplo para ver, y ahí tenemos un carrusel, para que lo podamos ver, y en cuanto a la diferencia entre el reel y el video, es la duración, el reel puede ser de hasta un minuto, y el video puede ser más. ¿Esta es su organización de Ixcel? Sí. Sí, qué bueno, bueno. Hermoso, sí, y aparte las fotos están muy hermosas. Bueno, el carrusel, ahí me va a centrar, vamos a centrar, Lucero Art, vamos a centrar, a ver si me deja entrar rápido. Es más, si estén en Instagram o Facebook, y nos quieran compartir el link, aquí en el chat, para que la cuenta de Producers Market los pueda seguir, están bienvenidos a hacer. Entonces, el carrusel es esto, la galería de fotos, donde nosotros podemos cargar hasta 20 fotos, ¿sí? Que bueno, estamos utilizando como ejemplo. Ahí tiene un carrusel. Sí, 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 este. Pero tiene solo dos fotos, podrían cargarle aún más fotos, y es así. Si nosotros cargamos en formato reel, el mismo Instagram nos los guarda en un espacio especial, donde están todos los reels, y nos muestran cuántas veces lo han visto, ¿sí? El reel es un video que ustedes pueden editar a través de Instagram, sumándole imágenes, diferentes tipos de videos, textos, y bueno, el mismo algoritmo los deja corriendo en el banco de todos los reels de todo Instagram, ¿sí? Entonces, si ustedes suben un reel, lo bueno de eso es que hay muchas probabilidades que más personas puedan ver su contenido, ¿sí? Y los videos en sí, los videos se pueden grabar en formato horizontal y ahora Instagram ha sacado una nueva modalidad y que puede ser de más de un minuto, hasta 10 minutos el video, y el reel creo que de más... Hasta uno. Sí, un minuto. Cuatro, tres, sí. Uno, tres, va cambiando, se va actualizando, pero la idea es que el reel es algo más corto, algo más fácil de ver, como rapidito, y el video sí ya puede ser quizás alguna entrevista, algo un poquito más extenso, y de todas formas todo se va a mostrar en este feed, solamente va a cambiar el formato en que se muestra nada más. Sí, y bueno, quizás podríamos organizar con NSO Aclusa un webinar específico para la creación de contenido justamente en el particular reels, carruseles, y poder generar juntos un reel, enseñarle algunos tips, porque lo ideal de los reels, justamente como decía Azul, es que es un contenido rápido que tiene que durar no mucho. En un video podemos poner hasta 10 minutos, y quizás un video nos puede servir para subir un tutorial, una historia, una entrevista, una cosa documentaria, una cosa que cuente más quiénes son, un video institucional. El reel es más rápido, yo considero que entre 15 y 20 segundos un reel está perfecto, y los primeros 3 segundos del reel tienen que ser el gancho perfecto para atrapar a la audiencia, los primeros 10 segundos la persona que no le interesa se fue, y a quien le interesa se queda hasta que termina el reel, por eso digo que 15, 20 segundos ya es perfecto, como para mostrar un pantallazo de algún tema en particular. Vamos a seguir, entonces vamos a entrar de lleno al tema que yo les quería contar, que es lo que es el inbound marketing, y cómo vamos a hacer para cerrar una venta a través de nuestras redes sociales. Entonces el inbound marketing es una estrategia que se enfoca en atraer a los clientes de manera orgánica, a través del contenido relevante, como lo que hablábamos antes, específico, contenido que nosotros hemos ya pensado antes, en lugar de buscar a los clientes de manera directa, como ocurre con el marketing tradicional, en el cual nosotros hacemos una oferta y esperamos a que la compren, a que la usen. En este caso, en el inbound marketing se basa en crear contenido útil, contenido que sirva, que vaya a ayudar a esa problemática, y también poder apoyarnos en otras plataformas para generar esta conexión y esta fidelidad con la persona, la audiencia. Por ejemplo, si nosotros cargamos en nuestro Instagram nuestro contenido, y tenemos una página web donde escribimos blogs y profundizamos el contenido, escribimos realmente más información, o tenemos un YouTube, una página de YouTube donde ponemos videos de cómo, por ejemplo, me viene ahora el ejemplo de esta chica que nos compartió recién su emprendimiento de hongos, quizás en YouTube pueden tener un video de cómo cosechan, de cómo plantar, de cómo germinarlos, de cómo hacer, y pueden, entonces, otras plataformas, pero nosotros lo que estamos compartiendo es un contenido que sirve, ¿sí? y que responde las necesidades y las preguntas de la audiencia, por eso mismo yo les decía, concentrémonos en quiénes son esas personas, cuál es nuestro target, y cuáles son los problemas que nosotros vamos a solucionar, ¿sí? El objetivo es guiar a los potenciales clientes a lo largo de un proceso de compra, que ya se los voy a explicar, es este, ¿sí? Generando confianza y creando una relación a largo plazo, para que al final se hable de venta, pero en toda esa relación no se habla de dinero, ni de vender, ni nada, se habla de el problema y la solución, ¿sí? Esto es nuestro trabajo. Entonces, quiero comentárselos para que, a ver, para que lo entiendan, ¿sí? Ustedes ven mi flecha, ¿no? Azul, ¿se ve cuando yo hago así? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto, así los voy guiando. Entonces, aquí vamos a centrarnos, ¿sí? Nosotros hemos llegado hasta aquí, y desde este punto de nuestro contenido, todo lo que está alrededor, es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, cuando generamos contenido, ¿sí? Ese contenido genera el Lean Bond, que es el nutrimiento, ¿sí? ¿Cómo se nutra? Sí, solo con nuestro contenido, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entre a nuestro Instagram, a nuestro Facebook? Entonces, el tráfico lo vamos a generar a través de nuestras plataformas, y ahí pueden elegir ustedes cuáles usar. En este caso, yo estoy poniendo Facebook, Instagram, y también los grupos de Facebook que pueden servir para poder acaparar a nuestro público específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros desde Instagram vamos a comentar los posts, escuchen bien, ¿sí? Esta es la estrategia. vamos a entrar a las... a las... ¿cómo se dice? Se me perdió. A la... Bueno, a las direcciones, a las direcciones, a las... dentro de Instagram, a los perfiles de otras personas dentro de Instagram, que vendan los mismos que nosotros, o que hagan lo mismo que nosotros, y que tengan un público ya más establecido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a comentar en Instagram otras publicaciones que tengan que ver con nuestro contenido, ¿sí? Esto es una modalidad, una de las millones de modalidades que hay para generar tráfico, ¿sí? Entonces, eso como... nosotros ya tenemos nuestro contenido funcionando con nuestra estrategia editorial, ¿sí? Vamos a tener que llevar gente a que vea ese contenido, y no esperar simplemente de que, bueno, de que por arte de magia crezcan nuestros seguidores, o nos comenten, o no nos compren. Vamos a ir a comentar los posts de otros colegas, ¿sí? Que hacen lo mismo que nosotros. En nuestro perfil de Facebook, nosotros vamos... ¿sí? Vamos a buscar... Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar en Facebook personas que están dentro del mundo de eso que nosotros vendemos. Si vendemos bananas, o si vendemos cacao, vamos a entrar a Facebook y vamos a iniciar a hacer búsquedas. Y a esas personas le vamos a dar... Le vamos a mandar nuestra amistad, ¿sí? Le vamos a poner like a sus páginas, vamos a comentar sus publicaciones también, ¿sí? Y quizás esos comentarios pueden ser... ¡Qué bueno! Nosotros trabajamos con lo mismo. ¡Qué bueno encontrar... Y así, conectando a través de nuestra acción, ¿sí? Si nosotros vamos a crear un grupo de Facebook, que yo lo aconsejo porque en el grupo de Facebook nosotros podemos realmente hablar del problema a fondo. En el grupo de Facebook podemos publicar videos, podemos publicar fotos... En el grupo de Facebook vamos a hablar específicamente de los resultados, vamos a hablar de los casos específicos de personas que le está sucediendo algo, y que gracias a lo que nosotros vendemos, y no tiene que ser específicamente nuestro producto. En el grupo de Facebook podemos mostrar contenido de otras personas, pero que ayuden a un debate, ¿sí? A que las personas inician a preguntar y que nosotros empecemos a responder las soluciones. Todo esto, esta acción, que ahora ya les voy a contar aquí, fíjense, les voy a mostrar cuál es la acción diaria que tienen que hacer para que esto funcione. Todas estas acciones van a llevar a un tráfico, ¿sí? Este tráfico, ¿qué es lo que va a hacer? La gente que entra a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, por ejemplo, o a nuestro Facebook, va a observar nuestro contenido. Ese contenido va a generar este inbound, este nutrimiento, porque nuestro contenido va, toda nuestra acción va a generar tráfico. La gente va a mirar el contenido, y ese contenido va a seguir siendo motivo para poder seguir hablando aquí, ¿sí? Entonces se va a generar este flujo, este tráfico, ¿sí? De este tráfico, o sea, el contenido puede estar en el perfil, en YouTube, en Instagram, ¿sí? El contenido que ustedes quieran. De este tráfico que mira nuestro contenido, nosotros vamos a conectar directamente con las personas que comentan nuestras publicaciones, las personas que son nuevos, follow, nos ponen seguir, o personas que nos escriben, obviamente, en mensajes directos. Y aquí es donde nosotros realmente vamos a ir a cazar clientes. Esto es el momento en el cual nosotros vamos a trabajar la estrategia para ir a vender. Aquí es donde nosotros, a cada persona que nos dio seguir, o que nos comentó, nos vamos a tomar el trabajo de escribirles un mensaje privado a ellos. Diciendo, oye, gracias por darnos tu follow, gracias por seguirnos, queríamos saber si te gusta nuestro contenido, y si te podemos ser de ayuda, si tenés algún problema que nosotros podemos ayudarte. Esto es el primer contacto. Muy difícil, porque no todas las personas responden a un primer contacto, no todas las personas en contacto directo, pero si nosotros lo tenemos y lo llevamos como un trabajo diario, a la semana, tres de cada diez responden. Y si nosotros cada día hacemos diez, estamos hablando de que quince personas han respondido. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de conectar con cada uno de nuestros resultados, la consecuencia de nuestro contenido y de nuestro trabajo de aquí, o sea, nuestro trabajo aquí ha llevado tráfico. Ese tráfico miró el contenido y empezó a comentarnos, empezó a seguir, empezó a interactuar con nosotros. En ese interactuar, nosotros vamos a hacer el primer contacto con ellos por mensaje, un mensajito por WhatsApp, un mensaje por Messenger, un mensaje por Instagram, un mensaje de Facebook, recambiarle el follow, pero no vamos a vender. Vamos a preguntar cuál es su problema, cómo lo podemos ayudar. Vamos a entrar en una conversación con ellos y ahí vamos a, justamente lo que dice acá, está en italiano, porque bueno, esta plantilla yo la uso mucho también aquí con otras empresas aquí en Italia, pero bueno, las interacciones, los nuevos seguidores, los nuevos amigos de Facebook, a todo eso vamos a escribirles para generar una conversación. Cuando ya estamos en la conversación, nosotros lo vamos a invitar a nuestro grupo de Facebook. ¿Por qué? Si es que tenemos grupo de Facebook. ¿Por qué una vez que los tenemos dentro de nuestro grupo, que también puede ser una comunidad en WhatsApp? Ahora se está usando mucho la comunidad en WhatsApp y eso también funciona. O también en Telegram. Son comunidades, son grupos cerrados donde nosotros trabajamos con esas personas allá adentro y podemos mandarle mucha información y trabajar con ellos puntualmente y es como decir, antes estaban libres por el internet, ahora ya están dentro de mi grupo. Y ya los tenemos. Una vez que están dentro de nuestro grupo es mucho más fácil poder conectar con ellos porque van a recibir nuestra información, van a estar en contacto directo con nosotros. Pero también este paso se puede saltar y en la conversación proponer una llamada. Una llamada que puede ser por WhatsApp, por vía Zoom o cualquier otra plataforma de llamada, Google Meet o lo que sea, Telegram. Pero lo importante es que ustedes le hagan saber que es gratuita, es una consulencia gratuita, una consulta gratuita. Una consultoría es gratuito, perdón, gracias por el idioma que se me escapa. Una consultoría gratuita para desarrollar ese problema. Ustedes tienen que definir, entender bien cuál es el problema de este público, para entender bien cómo ustedes le van a dar la solución y con las ofertas, los paquetes o lo que ustedes le quieran ofrecer en esa solución. Pero, fíjense cómo hemos llegado hasta aquí, espero que me sigan y si tienen preguntas escriban. Cuando nosotros ya entramos en conversación a través de las reacciones que tienen ellos y la interacción con nuestro contenido del tráfico que hemos creado, cuando ya estamos en conversación, nosotros le ofrecemos. ¿Qué te parece si hacemos una llamada? Así me contás mejor. Así me contás y puedo entender bien cómo nosotros como organización podemos ayudarte. Esta llamada es gratuita. Y pactan una primera llamada. Cuando ustedes generan una llamada con una persona que se siente escuchada, que se siente que ustedes quizás tengan su solución, la solución que tanto buscan, porque déjenme decirles algo, dentro del mundo del marketing todas las personas, todas las personas, todas las personas, incluido yo, incluido todos nosotros, estamos siempre buscando qué es lo que nos falta. Entonces, con la visión del marketing es poder entender cómo ofrecerte eso que todavía tú no sabes que te falta, pero yo te voy a demostrar que realmente con mi servicio o mi producto tu vida va a cambiar. Y esto puede parecer una mentira o un engaño, pero si realmente nuestra organización y nuestra empresa está trabajando para cubrir esa necesidad, somos nosotros los que tenemos que llegar a ese cliente. Y de esta forma, realmente, nosotros podemos llegar a la primer llamada. En esta primer llamada, nosotros no vamos a hablar de venta ni de dinero ni de nada y realmente vamos a escuchar. Hola, qué tal, qué bueno que tenemos esta llamada, cuéntame todo lo que te pasa, cuéntame a fondo, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo todo. Al finalizar toda la charla, que puede ser una llamada de media hora, de una hora máximo, al finalizar la llamada, ustedes se van a asegurar de tres, se van a asegurar tres cosas, ¿sí? Y estas cosas no las tengo apuntadas aquí, pero las podemos apuntar ahora en el chat, si alguien ahí, estas tres cosas son, con cuánta, o sea, la primer pregunta que le tendrían que hacer ustedes para entrar en tema venta, para cerrar la venta, sería, ¿cuánto es urgente para vos resolver este problema? ¿sí? ¿Lo quieres resolver ahora? ¿Lo quieres resolver más adelante? Obviamente, si es un problema que ustedes tienen la solución, porque todavía nosotros no hemos hablado de nada, no hemos ofrecido nada, ¿sí? Ellos ya vieron nuestro contenido, ya están charlando con nosotros, ya llegaron a la primera reunión, y en ese momento nosotros realmente le preguntamos cuánto es importante para ellos solucionar ese problema, ¿sí? Vamos a poner, ustedes le ponen el ejemplo, en este mes, ¿te gustaría que nosotros podamos iniciar a trabajar a fin de mes, antes de fin de mes, o lo que sea, dependiendo qué es lo que ofrezcan ustedes también, eso se tiene que entender, ¿sí? Esto es muy abstracto, pero el esquema funciona para cualquier producto o servicio que uno venda por internet, ¿sí? Una vez que la persona nos dijo, nos respondió, sí, no, quiero resolverlo urgente, o bueno, no, quizás más adelante, el mes que viene, no estoy muy apurado, en esa respuesta nosotros vamos a dejar en claro que lo ideal sería poder trabajar juntos para llegar a esa solución, ¿sí? Pero inconscientemente esa persona ya nos dijo cuál es su tempo límite en el cual nos va a pagar, en el cual nos va a cerrar la venta, es la persona que ya lo dijo sin saberlo, pero lo dijo, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es tu budget? ¿Cuál es tu capital? ¿O cuál es aproximadamente el dinero que tú dispones? El presupuesto que tú dispones para abordar esta solución. Y le dan tres ejemplos, ¿sí? 100, 200, 300, lo que sea, ¿sí? Dependiendo el producto, dependiendo el servicio, dependiendo lo que ustedes estén vendiendo, tienen que pensar, sentarse, a trabajar en su estrategia, ¿sí? Pero en grandes rasgos, una vez que ustedes le dicen eso y la persona elige una de estas tres opciones, ustedes ya tienen casi cerrado el trato, ¿sí? Lo tienen cerradísimo, ya saben cuánto está dispuesto a darle esta persona. Si su producto cuesta 300 euros, perdón, dólares o el dinero que manejen, como opciones mínimas va a estar ese 300 y de ahí y de ahí van a subir a 400 o 600. Entonces, y ya si eligen la más barata, la más económica, a ustedes ya le está cerrando dentro de sus costos y sus ganancias. Entonces, en esa segunda pregunta, ustedes ya están un paso más adelante para cerrar la venta y esta persona, este cliente, ya prácticamente compró, ¿sí? Porque ya dijo, sí, puedo gastar eso. La tercera pregunta es la pregunta definitiva en la cual nosotros no vamos a cerrar la venta todavía y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué no? En varios casos, bueno, la situación sucede que se puede cerrar en la primera llamada, pero yo aconsejo de que la última pregunta sea, ¿qué te parece si me das unos días para generar un producto, un servicio, un paquete o una oferta específica para ti, ¿sí? Y tenemos una segunda llamada, la podemos programar ahora mismo, para la semana que viene. Confirman esa segunda llamada, ¿sí? Y termina la primera llamada. ¿Cuándo terminó la primera llamada? Nosotros tenemos ¿cuándo nos va a pagar esta persona? ¿Cuánto nos va a pagar esta persona? Y ya tenemos la próxima llamada pactada. Cuando pasa esa semana y tenemos esa segunda llamada, nosotros llegamos a esa segunda llamada con un paquete creado personalizado para esta persona en base a todo lo que nos contó. Quizás, quizás podemos trabajar realmente en ese plan personalizado. O quizás, quizás ya tenemos planes, paquetes y ofertas ya estudiadas, ¿sí? Que ni siquiera nos llevó tiempo ni nada. Ya entendemos nosotros cuál es y qué es lo que le vamos a ofrecer a este cliente. En esa segunda llamada volvemos a entrar en conversación, dejamos la palabra al cliente la mayor parte del tiempo al inicio, preguntando cómo va, cómo se desarrolla la idea, cómo se desarrolla el proyecto, cómo se desarrolla la solución, cómo vas adelante con esto. Puede ser que no lo sé, si vendemos alimentos, nosotros podemos llegar a desarrollar una estrategia específica para utilizar este esquema, como por ejemplo si vendemos algún tipo de alimento en específico, nosotros vamos a desarrollar una dieta específica para el utilizo de este producto que nosotros vendemos y esa dieta va a ayudar al colesterol o a lo que sea, entonces ya vamos a entender bien cuál es la problemática del cliente, cuál es la problemática que vamos a abordar, comprando esta receta o comprando este producto, vas a sanar eso, entonces quizás la llamada cuando entramos en conversación sea cuéntame de tu colesterol, cuéntame cuál es tu problema, cuéntame todo lo que tengo que solucionarte, entonces en la segunda llamada volvemos a hablar, volvemos a entrar en conversación y al final decimos ok, nosotros te hemos preparado ya el plan específico para ti o el producto o el paquete, tenemos justamente lo que a ti te sirve te vamos a enviar un correo o te lo envío a tu teléfono cambiamos teléfonos hacemos lo que sea y en ese momento se tiene que cerrar la venta en ese momento justamente vamos a decirle de la manera a través de internet es mucho más fácil quizás hablar de dinero porque nosotros podemos compartir un link de pagamento de pago perdón o pueden mandarle las coordenadas para una transferencia o pueden utilizar cualquier otra plataforma de cambio de dinero a ver para que nos entendamos no siempre se cierra la llamada pero es importante que ustedes sepan que cuando se llega al momento luego de todo este caminito que hicimos para llegar a la primera llamada y para llegar a la segunda llamada es importante que cuando se llega al momento del dinero ustedes no hagan preguntas cerradas preguntas de sí o no y entonces ¿quieres comprarlo? eso no se tiene que hacer porque la persona es más propensa a decir que no entonces poder tener preguntas más abiertas como todo este plan que he preparado para ti del 1 al 10 ¿cuánto te ayuda? o sea ya estamos partiendo del presupuesto que le ayuda entonces le estamos pidiendo confirmarnos algo que realmente esa persona se tiene que convencer a sí misma entonces al final podemos realmente llegar solos al tema del dinero cuando nosotros le decimos bueno del 1 al 10 ¿cuánto te ayuda esto que te estamos dando? ¿cuánto te soluciona a ti? y me soluciona un 6 7 perfecto me parece muy bien estoy muy contento ¿qué te parece si te envío el modo de pago y te envío todo así ya nosotros nos podemos encargar de enviarte el producto? eso es el paso nosotros no tenemos que llegar a un punto en el cual preguntamos ¿y quieres comprarlo o no quieres comprarlo? nada de preguntas cerradas de sí o no todos más abiertas como por ejemplo bueno visto la necesidad que tienes de solucionar este problema bueno lo estoy poniendo así porque no sé que estamos vendiendo pero visto la necesidad de solucionar esto que me has contado y todo creo que podemos pasar al siguiente paso ¿qué te parece si le das una mirada a todo el paquete y en el mientras ya te voy mandando la modalidad de pago para que lo envíes ahí en ese momento podemos también generar presión de otros clientes del tiempo generar presión pero en el sentido de decir mira que esta oferta solo vale hasta no sé una semana tenemos otras personas que también lo quieren bueno de diferentes estrategias para poder realmente llegar al punto donde la persona diga sí sí lo quiero sí ya voy entonces todo esto parece una locura de complicado pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer cada día por una hora al día solo una hora al día para poder hacer lo que acabo de contar es para generar tráfico vamos a generar relaciones con las personas ¿sí? esto nos va a aumentar la audiencia nos van a aumentar los seguidores si nosotros hacemos esto gracias a esto nuestras cuentas van a crecer porque en los perfiles de Facebook vamos a ser así vamos a entrar a todos los grupos del sector todos los grupos que vendan lo que yo vendo todos los grupos que estén conectados de alguna manera con lo que yo estoy ofreciendo ¿sí? vamos a agregar 20 amigos al día ¿sí? vamos de esos grupos vamos a ir a ver quiénes son los integrantes del grupo y vamos a ponerle agregar mandarle la amistad a 20 personas a 20 personas ¿sí? usuarios y cuando esas personas acepten ese 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 botón que yo les mandé la amistad cuando ellos acepten la amistad nosotros vamos a ir a escribirle ¿sí? recuérdense de esto que decíamos de crear conversación en Instagram vamos a escribirle a todos los nuevos seguidores para saber cómo podemos ser útiles ¿sí? todo es el tema de entrar en relación con esas personas nuevas ¿sí? si ya están dentro de nuestro target de venta vamos a invitarlos al grupo o vamos a invitarlos a la llamada ¿sí? ya cuando entremos en conversación vamos a escribirle por privado a quien comenta nuestras publicaciones ¿sí? todo esto es una acción diaria que nosotros nos tenemos que sentar con el teléfono y decir voy a hacer esto no voy a hacer otra cosa voy a ir voy a agregar 20 amigos voy a voy a comentar a aquellos que me aceptaron la amistad a los nuevos seguidores escribir a a a invitarlos al grupo aquellos que ya están en el target a escribirles en privado dentro del grupo de Facebook vamos a escribirle en privado a todos los que van entrando al grupo de Facebook o al grupo de Whatsapp o al grupo ¿sí? si entran al grupo de Whatsapp yo voy a entrar y le voy a sacar hay un micrófono abierto por favor si lo pueden cerrar gracias en el grupo sea de Whatsapp o de Telegram o de Facebook voy a entrar voy a sacar el contacto y lo voy a escribir directamente hey estás en nuestro grupo sabes bueno conmigo vas a poder hablar de lo que sea si quieres contarme tu problema entrar en conversación ¿sí? eso para el tráfico para el contenido vamos ya tenemos nuestro plan editorial que lo hablamos antes ¿sí? y vamos a poder realmente llevar este paso a paso con nuestro plan editorial cuando empecemos a a publicar ¿sí? en Facebook vamos a postear vamos a hacer sondeos sondeos ¿se dice? ¿sí? sondaje sondeo sondeo vamos a escribir post un poco más largo porque Facebook nos permite escribir varios poner varias fotos en Instagram vamos a hacer reel también vamos a hacer sondeos vamos a poner historias esto es el contenido que vamos a generar en los grupos de Whatsapp de Whatsapp de Instagram perdón de Whatsapp de Telegram de Facebook en los grupos cerrados que son nuestros vamos a compartir videos de cómo de cómo hacemos las cosas vamos a compartir PDF información útil para ellos entrevistas testimonios vamos a compartir con ellos cosas de valor ¿sí? y todo esto ¿sí? el tráfico mira el contenido y todo este contenido va a ser comentado y todo todo el rollo que hablábamos recién donde nosotros vamos a crear conversación con estas personas y luego vamos a convertirlo en el sistema de reservaciones de reserva para crear la llamada ¿sí? vamos a generar esta llamada yo aconsejo dos llamadas no querer vender en la primera para entrar en confianza para ya la segunda vez es algo muy 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 loco pero cuando una persona tiene una llamada agendada en su calendario y sabe que tal día tiene que sentarse a esa llamada ya le está dando importancia ya le está dando espacio ya lo compró casi entonces con dos llamadas nos aseguramos de que no haya tanto un tironeo en la venta sino que sea más fluido ¿sí? entonces ¿cómo vamos a llegar a esa llamada? por mensaje privado por message por whatsapp en esa llamada en estos mensajes vamos a entender si podemos ayudar al cliente en su problema y vamos a concretar la llamada con estos mensajes ¿sí? entonces si nosotros hacemos esto cada día por una hora y logramos realmente hablar con diez personas diez personas cada día nosotros por semana podemos tener entre diez y quince llamadas organizadas ¿sí? en esas diez y quince llamadas organizadas tres o cuatro personas van a comprar y si tres o cuatro personas compran de cada diez o quince llamadas semanales estamos hablando de cuarenta ventas que se suman a nuestro a nuestras a nuestras ganancias cada mes ¿sí? entonces creo que estoy en lo correcto ¿no? ¿sí? más o menos de todos modos una vez que nosotros comenzamos a generar esto este proceso inicia a caminar ¿sí? y es mucho más fácil para nosotros generar esta acción diaria y el trabajo que realmente tenemos que hacer nosotros cuando empecemos a crecer en ventas online en ventas a través de facebook o instagram es poner una persona que haga lo mismo al lado de nosotros junto a nosotros o sea que no vamos a poner veinte amigos al día sino que vamos a poner cuarenta amigos al día no le vamos a escribir a diez personas al día le vamos a escribir a veinte personas al día y así nuestros números se van a duplicar y si nosotros y estamos hablando de que esto es una acción diaria de una hora si nosotros queremos dedicar dos horas de trabajo diario de este trabajo diario vamos a generar más llamadas y en las llamadas más clientes si entonces en resumidas cuentas son estas si hemos hablado de crear una estrategia editorial hemos hablado de que es una estrategia editorial hemos visto los ejemplos hablamos de cómo generar tráfico en las redes sociales todas estas técnicas son orgánicas o sea que nosotros con esto que yo les enseñé con lo que les expliqué la gente va a fluir orgánicamente qué quiere decir orgánicamente que no vamos a pagar ninguna publicidad no vamos a pagar para tener más followers no vamos a hacer publicidades pagas ni por facebook son cosas hechas por nosotros están creciendo a través de nuestro esfuerzo y luego vamos a crear el inbound marketing que justamente es darle la solución a ese problema a través de nuestra conversación vamos a generar el marketing cuando nosotros estamos hablando no estamos hablando porque queremos ser amigos con ellos y ir a tomarnos una cerveza el sábado estamos hablando porque queremos venderles y en esto saquemos los pelos de la lengua porque es así y está bien que sea así si lo hacemos conscientemente justamente el cliente puede entrar en mayor confianza el tema es cómo vender nosotros fíjense que con esta estrategia no estamos vendiendo nada nada de nada porque nuestro contenido habla solo ya aquí estamos mostrando todo lo que nosotros vendemos nosotros estamos vendiendo hablando de los problemas de la gente y ofreciéndole la solución ya entonces es realmente un pasaje muy muy suave que la gente siente y déjenme decirles que se van a sorprender si lo ponen en en práctica ¿sí? entonces bueno no sé si tenemos preguntas por ahora en el chat ya lo fuimos resolviendo les acabo de compartir el link de Instagram de Producers Market así que quien tenga ganas y quiere nos va a seguir ahí y yo les voy a dar seguir nuevamente solo una pequeña aclaración que ya le dijo Pabliu pero el último gráfico o el anteúltimo gráfico estaba en italiano entonces había ahí unas palabras que en español son diferentes pero creo que se entendió el concepto y lo vamos a cambiar para la próxima así no nos equivocamos o aprendemos todos en italiano cambié las palabras las anotaciones en lápiz están todas en italiano pero se entiende se entiende gracias Fabio dice que todo está muy claro y muy interesante ahí nuevamente les comento para el perfil de Producers Market las voy a estar contactando para poder crearlos a quienes quieran obviamente y he recibido la información de quienes lo han compartido en el chat ya tengo esa información así que lo estaremos compartiendo muchas gracias Walfred también que nos dice que es muy interesante quien quiera compartir su Instagram está más que bienvenido y si no ahí me siguen en Instagram y lo seguimos nosotros muchas gracias Patricia también y ahí para tenerlos todos la información de este webinar y todos los que tenemos con NSVaclusa y USAID les van a mandar ahí arribita está el link igual lo podemos reenviar para quienes no tengan acceso todavía tienen que inscribirse en ese link y tienen acceso a todo y a muchísimas cosas más allá de este curso muchas gracias Azul realmente sí ahorita vamos a hacer una breve presentación de cómo es el proceso del registro en la plataforma ya que ha suscitado algunas dudas así ustedes van a poder ver de manera clara cómo se realiza vamos a poner ahorita el enlace de nuevo de donde tendrían que registrarse ya lo colocaron muchas gracias ahí en ese enlace ustedes ingresan y ahí van a entrar a la plataforma de la escuela de empresas cooperativas específicamente al área del evento del día de hoy una vez ustedes creen sus perfiles así como comentó Azul van a tener acceso a todos los demás eventos que ya hemos hecho y con su perfil ustedes van a poder meterse al que les interesa ver el video de la grabación de los eventos que ya pasaron y descargar las presentaciones encontrar los enlaces relacionados que van a estar ahí etcétera verdad entonces para hacer el recorrido en la forma en la cual ustedes se tienen que inscribir y registrarse en la plataforma voy a dejar en el uso de la palabra Andrea Quispe ya que mi internet está un poco raro ahorita y no quiero quedarme a medias verdad entonces ella va a compartir pantalla y va a mostrarles cómo es el proceso de cuando ustedes quieran participar en un evento cómo registrarse en el evento y cómo ver el tema de su perfil personal adelante Andrea ok perfecto qué tal cómo están Pabliu azul cómo están también un saludo a ustedes comparto mi pantalla ahorita y me confirman por favor si lo pueden ver denme un segundo listo ya lo estoy compartiendo me dan el ok por favor por el chat si lo pueden ver perfecto muchas gracias chicos bien entonces si es la primera vez que se están registrando lo único que necesitamos nada más es que ustedes le den aquí en inscribirse al evento ok y que puedan completar estos datos si son de Perú recuerden seleccionar siempre aquí el país con el que ustedes se van a inscribir y si son también de Perú cambiar por acá la bandera para que también se cambie automáticamente el código si son de Guatemala automáticamente ya está por aquí registrado con la bandera ok en estado y región también ustedes pueden elegir en ciudad también estas preguntas son obligatorias de acá tenemos unas preguntas súper importantes que son justamente si conocen acerca de Producers Market si es la primera vez que ustedes han escuchado ok les invitamos a que puedan colocar acá en la opción de todavía no lo tengo quiero conseguir mi perfil y dejar sus redes sociales si no tienen las redes sociales a la mano no se preocupen por favor sería lo importante que puedan dejar las redes por acá tanto de Facebook Instagram o página web pero si en caso no la tienen solamente completen el tema de su correo electrónico y su nueva contraseña y por supuesto que nuestro equipo igual va a estar actualizando todos estos datos ok eso es en caso que ustedes tengan sea la primera vez que se estén creando una cuenta o que se quieran registrar a un evento dentro de nuestra plataforma recuerden que en esta opción en donde dice nueva contraseña es una nueva contraseña que ustedes quieran crear puede ser la de su correo o por seguridad puede ser también una nueva ok una fácil para que así no se olviden de cuál están colocados y con esto es suficiente si en caso ustedes ya han participado en otro evento ok y de repente están intentando esto y no les deja avanzar es porque solamente le deben dar aquí en iniciar sesión ok recuerden que una vez que ustedes inician sesión por primera vez van a poder utilizar esa cuenta para todos los registros ya no les vamos a pedir volver a inscribirse sino nada más iniciar sesión ahora lo muestro dime un segundo entro por aquí a ver vamos a ver listo entonces me parece que no lo coloque a ver vamos a probar mientras tanto si hay alguien que tiene alguna consulta por favor lo puede hacer a través del chat estamos dando este espacio para que todos puedan acceder a la plataforma ok y no se queden sin poder hacerlo a ver voy a intentar listo entonces ya estoy dentro de la plataforma voy a eventos ok que es el evento del día de hoy ustedes tienen el enlace directo como generar tráfico en las redes sociales que es el evento que hemos estado haciendo y lo único que debo hacer si ya he participado en otro evento es darle aquí en participar y como ustedes ven todos los datos ya están completamente están automáticamente completos entonces lo único que hacemos es confirmar asistencia ok es el único paso que vamos a hacer si ya tenemos una cuenta si no tenemos una cuenta y es la primera vez vamos a tener que completar los datos ok entonces eso es por ese lado Rogelio ¿tienes alguna pregunta? ah creo que no ok no gracias no te preocupes está bien entonces eso es lo que queríamos recalcar recuerden que tanto la presentación como el video se va a estar pasando a la lista de todos los inscritos que tengamos dentro de la plataforma así que los invitamos a hacer este super paso ok eso sería todo no sé si queramos agregar algo sí solamente querer también extenderles la invitación que ya una vez ustedes cuenten con su perfil pues pueden ingresar a todos los servicios que tenemos en la plataforma y actualmente tenemos el curso de creación de contenido y sincronización de cuentas en módulo asincrónico que Pablo es el expositor también en este curso ahí pues tenemos la modalidad de que ustedes ingresan cuando ustedes tengan el tiempo de hacerlo no hay sesiones en vivo sino ustedes cuando ingresen cuando completen el proceso de registro como Andrea lo acaba de mostrar y presionen en el botón de participar en el curso van a tener acceso al aula virtual y en el aula virtual van a poder acceder a los diferentes módulos del curso ver los videos y completar las actividades es asincrónico como les comentamos entonces ustedes van a poder ingresar en la noche en la mañana en la tarde a mediodía en el momento que a ustedes les quede mejor obtuvimos unas solicitudes la semana pasada por lo cual vamos a ampliar el tiempo de este curso porque estaba para completar o mejor dicho para que ya cerráramos el curso ahorita a finales de octubre pero lo vamos a ampliar para que esté abierto todo noviembre así que los invitamos a que puedan registrarse en la plataforma que busquen el curso igual ahorita les voy a compartir el enlace directo del curso para que ustedes puedan presionar desde este chat y se van a ir de manera directa hacia hacia el hacia el curso para que puedan ya sea solo inscribirse si no lo han hecho y cuentan con su perfil o pues realmente hacer el proceso como Andrea se los estaba compartiendo una vez ustedes lleguen a la ventana del curso van a ver una opción que dice automatriculación ahí simplemente presionan ustedes donde dice automatricularme y van a tener el acceso al aula virtual sin ningún inconveniente porque es un curso que está completamente libre para que ustedes con su perfil tengan acceso a estas becas que se solicitan de manera inmediata cuando ustedes ponen participar en el curso en ese momento ustedes están prácticamente solicitando esa beca y el sistema por ser parte de nuestra comunidad les da el acceso de manera libre hay otros cursos que a veces están disponibles y que no se puede entrar pero es porque son cursos que son cerrados pero una vez completemos el contenido el curso ya se abre ya se abre a la comunidad así que si ustedes han solicitado una beca y no han logrado tener acceso ya van a estar recibiendo los correos electrónicos de por qué no pudieron entrar y sobre todo les vamos a estar tratando de informar cuando el curso ya lo hayamos completado pero que esté abierto a la comunidad eso sería lo que quería nada más agregar este curso es muy interesante ya que tiene pues varias aplicaciones que son muy importantes para que ustedes puedan como bien lo dice el nombre crear el contenido que ustedes van a utilizar para gestionar sus redes sociales ahorita estamos compartiendo también un poquito más de información en el chat en este curso vamos a ver lo que es la aplicación de Canva que sirve para hacer diseños de convocatorias post etcétera CapCot que sirve para editar videos Lightroom y Snapseed que sirve para hacer galerías de fotografías y editarlas si es necesario para poder tener bonitos sus activos digitales y también su perfil de Producers Market tenemos otra aplicación que ahí está ahorita mal escrita perdón pero que se llama Beacons que sirve para enlazar todos sus activos digitales en una sola plataforma y en el número 5 está la aplicación esta de Sticker Maker que les va a servir hoy hablamos sobre la interacción en grupos de Whatsapp pueden ustedes generar sus stickers con sus logotipos o con algún otro elemento gráfico de su cooperativa que mantenga siempre esa identidad gráfica así que están invitados a poder participar y si tienen cualquier duda en los diferentes grupos de Whatsapp en los que ustedes ya están activos pues también nos pueden solicitar información y con mucho gusto se las estaremos ampliando así que solo para cerrar es muy importante que se registren en la página del evento del día de hoy si no tienen perfil pues de una vez créenlo y así de una vez matamos dos pájaros de un tiro como se dice y así ya podemos empezar a estar en contacto directo con ustedes y acceder a todos los servicios de la plataforma muchas gracias perfecto Manuel muchas gracias también Pabliu Azul y a todo el equipo de Producers Trust recuerden que tenemos en las próximas semanas nuevos webinares junto a Producers así que manténganse conectados todos ustedes ahora sí para terminar nos encantaría que puedan encender las cámaras para tomarnos una fotografía final por favor ok voy aceptando algunas personas ¿qué tal? Walfred ¿cómo estás? por ahí lo vimos bastante conectado Carmen ¿cómo estás? José Juan Carlos Rogelio ok perfecto entonces nos tomamos la foto a la cuenta de tres ¿sí? una dos y tres listo a ver por ahí están encendiendo un poco más otra fotografía por favor una dos y tres perfecto muchas gracias a todos por haberse conectado nos estamos viendo la próxima semana cuídense muchas gracias gracias Azula gracias Pablo gracias a todos que tengan buena tarde igualmente